muy buenas amigos voy a grabar este vídeo que yo sé que a muchos no os va a gustar pero es que no sé, a veces obligan a que uno hable tampoco es que tenga demasiada importancia pero bueno, os voy a comentar con un mensaje en el vídeo de que resultado, sandía o melón pues queda puesto uno vamos a empezar una cosa quiero decir que principalmente mi canal va enfocado a ayudar y enseñar lo que yo he aprendido en este tema, que es la cría de canarios que yo he aprendido de gente de mí mismo en fin no está enfocado a criadores o a gente que aunque no críe o críe pájaros, tienen más experiencia de sobra sabe todo el mundo que la sandía y el melón la comen los pájaros y casi todas las frutas y verduras eso ya lo he dicho yo en varios vídeos pero hay gente que empieza y no tiene seriencias y no sabe muchas cosas que son muy sencillas para los demás y como ya os digo pues está enfocado a todo aquel que empieza o lleva poco tiempo porque aunque no lo críe hay muchísima gente que empieza de cero y no sabe nada de nada lo digo porque las preguntas que me hacen en los comentarios en el whatsapp algunos me llaman por teléfono pues se nota que están empezando y ahora diréis a ver este tío ¿o qué dice tú esto? es muy sencillo resulta que en el vídeo que les he comentado antes resultados melón o sandía que sale el resultado sale la foto de melón y la foto de la sandía resultado melón o sandía hay un tajo José Manuel que me pone en el comentario los pájaros comen de todo si lo acostumbras de fruta hablamos o sea que no sea que se debe este vídeo vaya tela que él no sabe a qué se debe ese vídeo que vaya tela pues muy sencillo pues yo le he contestado podéis entrar y verlo si queréis pero bueno lo voy a comentar por si no queréis entrar otra vez os he contestado yo esto le he contestado yo José Manuel eso digo yo a qué se debe tu comentario aunque no lo creáis mucha gente que empieza en este mundillo de los canarios y hay cosas muy sencillas para unos y otros que empiezan y no salen como he dicho antes te ha quedado claro como te lo digo en inglés yo creo que ni le he faltado a nadie le he dicho nada le he contestado bien a lo mejor tenía que haber contestado peor pero bueno tampoco es que él le haya dicho nada del otro mundo yo lo he contestado también muy bien ahora me contestas en el otro comentario Juan Fernández me dice primero aprende a hablar en español me dice claro ya te estás hablando que si hablo mal español lo hablo como lo hablo y me sobra y a lo mejor solo mejor me podría decir en inglés con un buen traductor o sea para subir vídeo en youtube aprende a recibir críticas tanto positivas como negativas y ahora en inglés va y me escribe todo el comentario y me lo ha escrito en inglés muy bien pues sabe lo que digo yo dentro de inglés pero ve aquí bueno nada es que lo tengo preparado en inglés para darte a contestación pero nada ya pasaba que veas que soy educado y bueno yo le contesto al comentario le pongo iba a borrar tu comentario absurdo pero lo voy a dejar para que la gente lo vea y opine y no te preocupes que lo voy a comentar en un vídeo para que los demás de su opinión y que sepas que yo acepto críticas pero que tengan algo de sentido no vas a venir tú a decirme a mí lo que yo tengo que decir en un vídeo o de qué tengo que hacerlo y ya sabes mejor fuera esto no es una crítica fuera quiero decir que si no te gusta no te gusta mi canal pues ya sabes hasta luego Lucas yo que está así no quiero aquí ni uno aunque me queda cero en el canal ni uno y ahora su respuesta Juan Fernández me dé lo único que tienes que ser un poco más humilde y contestar con un poco más de educación y lo de que comente en el vídeo en mi comentario lo estoy esperando porque yo también daré mi opinión o sea que yo tengo que ser humilde y contestar con un poco más de educación yo seré humilde y contestaré con educación cuando la gente me hable a mí con educación y yo vea que va por otro lado entonces seré humilde porque yo he contestado 40 mil comentarios los que me estéis escuchando lo podéis decir muchos de ellos que me han hecho muchas preguntas y he contestado si no he contestado alguna que se me ha pasado y los que me mandan por whatsapp vídeos con pájaro oye a ver que tiene a ver que no tiene que puede hacer como hago y por teléfono se lo podéis decir mucho o sea que tú no quieres que te empieza a otro yo tengo que ser humilde yo siempre he contestado con educación entonces si antes no me han tocado la moral entonces que te hace pica y luego quiere que uno conteste con educación demasiado bien te he contestado con educación que solamente te he dicho que se te lo explico en inglés te lo he dato detallado que es esos vídeos son para gente que empieza de cero y hay mucha gente que no lo sabe que es muy sencillo igual que ahora y después que te hice el otro que es la ciruela pues una ciruela y algunos comentarios y más fruta y verduras que probaré que yo ya sé que se la comen los pájaros pero bueno ver si se la comen más si se la comen menos va haciendo pruebas que tiene de malo eso ahora lo que me dice si se tiene de malo y no con nada aquí para adelante grabo vídeos los pájaros cantando como están cantando ahora mismo y me quedo callado y luego otro día otro vídeo y luego otro día otro vídeo y cuando estén criando igual y verás como ahí no hay polémica incluso así dirán dirán algo así dirán algo también concluyendo que a algunos no les ha quedado clara la cosa que no todas las cosas son sencillas como digo aunque parezca como lo de la sandía de melón o el maíz sencilla para la gente que entiende pero que no todas las cosas se sabe todo el mundo menos los que empieza bueno lo mismo que dice ya varias veces nada si queréis meterse en el vídeo ya sabéis que hay resultados melón o sandía que no ya os vais a escuchar los comentarios si espero vuestra opinión y a ver lo que tiene que decir el señor José Manuel y ya está solamente es un vídeo que nos va a gustar pero bueno así nos lo tenemos también un poco ya dice que no quería más polémica y más historias iba a borrar el comentario tampoco un comentario que sea muy eso pero bueno ya borrarlo no lo he borrado para que para que la gente de su opinión y si lleva razón o si no lleva razón la llevo yo la lleva él vale que no me preocupa mucha gente me va a decir Juan madre mía pero a mí no se me preocupa nada hay cosas muy importantes que se preocupan pero eso madre mía vaya que ya bueno después había grabado un vídeo que había sido por hacer también esta mañana que me han hecho en unos comentarios a ver los productos que uso yo para parasitar y cuando lo he hecho y lo otro era para saber en pájaros nuevos cuando se conoce el macho y la hembra a cuánto tiempo y más o menos de ese tema venga ese será el próximo ese será más más entretenido venga un saludo a todos